Muy bien, pues yo doy paso a Pedro Luis Hernando Sebastián, profesor del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Zaragoza, que además ha sido gerente del Parque Cultural de Albarracín y actualmente es delegado de Patrimonio de la Diócesis de Teruel y Albarracín y director del Museo de Arte Sacro de Teruel. Recientemente ha sido nombrado secretario de la Asociación Instituto para el Desarrollo de la Serranía Centimérica, de la que nos está hablando Francisco Burillo, y él es la persona que va a moderar esta primera mesa redonda que se centra en el estudio, el conocimiento y la defensa del mundo rural. Pedro, todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los presentes, un saludo especial para Francisco Burillo por su interesante conferencia que hemos tenido, llena de tanta experiencia y tantos conocimientos. A ver, mi papel en esta ocasión, pues eso, como bien acaban de decir, es un poco de moderador para las personas que nos van a hablar a continuación. Después de escuchar lo que hemos escuchado, pues siempre tiene uno muchas ganas de decir cosas y de aportar cosas. La verdad es que ya son muchos años los que yo llevo trabajando en Teruel y con el patrimonio de Teruel y intentar con este concepto que no importado de Francia, el de poner en valor el término francés, que no es que no está muy claro en castellano, pero que todos ya nos hemos acostumbrado a utilizar. Poner en valor ese patrimonio para que sirva de recurso y de desarrollo para nuestra España, del interior, nuestra España es paulada. Me quedo con una parte de la introducción del texto del documento que nos enviaron cuando vino que era alta en el curso y a abordar algunas experiencias que puedan servir, de ejemplo, a un en actuar en la búsqueda de soluciones sostenibles para este estiloso camino que empobrece nuestro patrimonio material y material. Quisiera ser uno de los objetivos más importantes de esta reunión y uno de los objetivos que yo creo que todos estamos intentando siempre desarrollar y poner en marcha desde nuestros ámbitos, ¿no? Si va simplemente como introducción, yo creo que voy a poder empezar a actuar con personas de que nos van a hablar ahora. Tengo entendido que tienen aproximadamente 15 minutos para estornos en los temas de la ciudad. No van a hablar porque duran una hora, ¿no? Entonces, voy a dar paso ya, si les parece, a Lucía Pérez y a Oliver del Movimiento Ciudadano que hoy le existen. Buenos días, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, señora presidenta de España Nuestra, dirección y organizadores de la jornada. Profesor Burilio, un privilegio y un placer haberle escuchado. Señoras y señores participantes e inscritos en esta videoconferencia. Sinceramente, muchas gracias. Como seguramente saben, Teruel existe en su movimiento civil, plural, abierto e independiente, ideológica y económicamente que surgió hace poco más de 20 años por la convergencia de las plataformas turolenses de sanidad y ferrocarril ante la vergonzosa situación de la provincia en uno y otro ámbito. El detonante fue un accidente de tráfico en la entonces carretera nacional Sabunto-Burgos, no teníamos ni un metro de autovía en 1999, en el que un joven que resultó gravemente herido hubo de ser trasladado al Hospital de Teruel por dicha carretera en coche particular, dado que la provincia no tenía ninguna ambulancia medicalizada para transporte de emergencia y urgencia. El muchacho ingresó en muerte cerebral, pero atención, sus órganos fueron recogidos a las muy pocas horas por un completo equipo médico extractor llegado desde Madrid en un helicóptero Supercuma. Comprenderán entonces que sanidad e infraestructura sean desde entonces y siempre una constante en los fines de Teruel existe. El grupo de ciudadanos que decidió continuar a partir de ese momento con las reivindicaciones era escaso en número y muy diverso en grado de formación, profesiones, medios económicos, formas de pensar y edades, pero coincidente en propósitos y en esos dos temas primordiales para la población y para el territorio. Cada cual puso su voluntad, su trabajo, sus conocimientos para seguir adelante y acordaron exponer y debatir públicamente las iniciativas en asambleas ciudadanas periódicas que viene siendo desde ese momento la dinámica del movimiento Teruel existe hasta hoy y de la agrupación de electores. Enseguida comprobamos que desde 1978, tras la constitución de las autonomías, la política social y económica de los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos no habían hecho más que seguir ampliando el desequilibrio territorial del periodo anterior, incluso con la sistemática reducción de medios y servicios bajo mínimos e incluso la desaparición de algunos. Así pues, como antes ha dicho el profesor Burillo, era y continúa siendo absolutamente necesario reclamar políticas de discriminación positiva y partidas económicas suficientes no sólo en los presupuestos generales del Estado, sino también en los procedentes de la Unión Europea que desfavorecieron a Teruel por un error histórico sin que pudiera acceder a esos fondos europeos que tanto necesitamos. Y además, y paralelamente, devolver su autoestima a la población frente a una especie de sentimiento de inferioridad resignado conformismo e impotencia que sentíamos por la indolencia de nuestros políticos y la falta de compromiso institucional, incluida la universidad. Sin duda, las buenas prácticas del movimiento ciudadano en estos 20 años han sido mantenerse fiel a sus principios de independencia, perseverar sin tregua en las reivindicaciones al servicio de todo el territorio y cambiar ese sentimiento victimista socialmente generalizado por el de la confianza y autoestima de identidad turolense, gracias, entre otras cosas, y en especial a la resistencia callada de dos personas que en solitario se negaron a cerrar la puerta de Teruel existe los últimos diez años, a unando voces en todo el territorio nacional frente a la despoblación, y de eso también lo conoce el profesor Burillo, y a denunciar el estado de esta provincia constantemente. Y eso mismo facilitó la respuesta positiva de sus habitantes cuando otros compañeros propusieron crear la agrupación de electores últimamente y dar el salto a la política que ha obtenido en las urnas el resultado conocido. La llegada de Teruel existe a las instituciones nacionales, ha desvelado aún más que para conseguir el desarrollo global de la provincia es preciso tratar también de modo transversal, aplicando la ley y las directrices marcadas por los planes nacionales que tenemos, temas como el vacío demográfico y su incidencia en el patrimonio cultural, el estado en el que este se encuentra y la importancia de la sensibilización y la formación ciudadanas hacia el propio patrimonio cultural, contando con el compromiso de todos los estamentos sociales y todas las instituciones y sin maliciosos protagonismos. Son temas que por motivos obvios tuvieron que relegarse en el movimiento ciudadano durante los últimos veinte años, pero son necesarios. Indudablemente los representantes de Teruel existe en el Parlamento y Senado son ahora políticos que tienen la obligación de exponer los déficits existentes con argumentos suficientes para reclamar medios, pero también la aplicación de metodologías acordes a la legislación y directrices antes mencionadas. Porque varias han sido las solicitudes de restauración de BIC, sin ir más lejos, que los representantes de Teruel existe han propuesto en los presupuestos generales del estado de este mismo año, aunque de momento sólo se haya admitido, que sepamos, la restauración de la última fase de la iglesia de Santiago de Montalbán, ni siquiera la finalización de la restauración de las murallas de Granville, que como bien saben ustedes fue premio Europa Nuestra en 1982. Y sabemos que es tan necesario el dinero como indispensable es un buen uso en proyectos bien estructurados, rentable, social y sosteniblemente a medio y largo plazo. Porque mucho antes del nacimiento de Teruel existe, el medio rural turolense probablemente, a pesar del poder, ha venido y viene trabajando como puede en la conservación y defensa de su identidad. Tenemos pruebas de lo mejor y existen ejemplos locales de buenas prácticas, como por ejemplo, ahí está el modelo de la Albarracín y la Fundación Santa María a cargo de Antonio Jiménez desde hace 25 años. Un ejemplo metodológico de buen hacer que debería haberse seguido ampliándose a otras áreas del patrimonio material como guía para el resto de la provincia. Pero también tenemos ejemplos de pueblos más pequeños que prácticamente sin ayudas de ningún tipo, salvo el empeño de sus vecinos con sus minúsculos medios, sacan adelante valiosos proyectos en todas las comarcas, desde el Matarraña al Bajo Martín, del Maestrat Goudar-Jabalambre y comarca de Teruel a las cuencas mineras, luchando por la recuperación, conservación y valorización de sus elementos patrimoniales inmateriales, sus paisajes y sus edificios, entre comillas, industriales, como son los antiguos molinos, los aljibes, los hornos. Y esto lo demuestra la labor en custodia del patrimonio que viene realizando desde hace algunos años en la Universidad de Valencia la Asociación Recartografías en Más Blanco, centrándose en construcciones de arquitectura vernácula, entre comillas, sin valor, para que esos edificios modestos no se desvanezcan bajo la picota o el desinterés. Ahí están también los 25 años de acción pública para la defensa del patrimonio aragonés, a PUDEPA, advirtiendo, defendiendo y denunciando actuaciones o dejaciones públicas y privadas en contra de los bienes culturales de Aragón. Son municipios y asociaciones que, a consta de muchísimo esfuerzo humano, voluntad e incertidumbre, dan pasos muy valiosos, aunque casi nunca o nunca lleguen a reconocerse fuera de su propia localidad o en torno más cercano. Y hablamos de incertidumbre porque la mayoría de esos esfuerzos son de pueblos pequeños, muy pequeños, que sienten mayoritariamente la necesidad de querer salir adelante y repristinar su patrimonio sin saber cómo hacerlo bien. Son alcaldes y asociaciones locales que necesitan saber con quién hablar, a quién acudir con confianza y cómo llegar a esas personas o centros, para consultar sus ideas, sus iniciativas, sus pasos en el terreno del patrimonio cultural material e inmaterial, con la tranquilidad de sentirse escuchados, aconsejados seriamente y respaldados por quienes representan la máxima autoridad en esa materia. Y en la mayoría de los casos no se trata solamente, que también, de medios económicos y de burocracia. Se trata de algo incluso más importante, accesibilidad, diálogo fluido, confianza, difusión y reconocimiento. Porque los municipios se esfuerzan, pero sin ir más lejos. Hace unos días leíamos en los medios que, mientras la comarca Andorra-Sierra de Arcos ha firmado un acuerdo para constituir la Federación Europea de Caminos Mineros de Santa Bárbara, relacionada naturalmente con la conservación y puesta en valor del patrimonio minero, se encuentra con que no hay respuesta clara desde las altas esferas del poder sobre la demolición de la gran central icónica en Andorra. Y eso, cuando menos, resulta desconcertante. Como resulta desconcertante que se disponga la demolición completa de todos los edificios existentes en un paraje cultural emblemático del sur turolense, donde se sigue utilizando para el riego el agua de la pequeña presa de los Toranes y donde no solo podrían limpiarse sus lodos, sino reutilizarse el actual edificio en buen estado de la eléctrica para otra actividad antes de demoler todo. Creemos que ambos casos merecen un tratamiento transversal, serio y participativo, por cuanto afectan, entre otros ámbitos, a la historia de las poblaciones, sus modos de vida, la economía sostenible y la proyección educativa en el futuro. En el caso de la central térmica de Andorra, su demolición, como ha señalado Francisco Burillo, impedirá en el futuro la única oportunidad, al menos en Aragón, de realizar un recorrido histórico provincial completo, no solo por el patrimonio histórico y de recursos, sino también por las construcciones que han derivado de todo eso, por los modos de extracción y evolución de los sistemas económicos y las formas colonialistas de explotación de una provincia dentro de su propio país. Pero además, y también, perderemos la posibilidad de convertir, con su conservación en símbolo, como modelo de desarrollo sostenible y equilibrado, al que al parecer estamos diciendo aspirar después de la economía, o en esa nueva economía post-COVID. ¿O es que realmente lo decimos y no lo pensamos, o son solo palabras? Porque durante el último año se constituyó en Andorra una plataforma contra la demolición, en la que participó a PUDEPA pidiendo la realización de una visita de estudio de expertos independientes que desde todos los ámbitos sociales, técnicos, patrimoniales, históricos y económicos, ofreciera documentación, argumentos y alternativas sostenibles antes de aceptar la decisión de demoler. Y también, desde marzo de 2020, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, por encargo de Rolde, otra asociación aragonesa, tiene un informe técnico para la declaración de bien de interés cultural de la Central Cérmica de Andorra, sin que hasta el momento se haya pronunciado, ni tan siquiera, al parecer, se ha visitado la central. Posteriormente, a PUDEPA también asistió a la reunión promovida por el Ministerio de Transición Ecológica para conocer opiniones, propuestas e iniciativas de uso mediante un cuestionario al que, naturalmente, a PUDEPA ha respondido y ha aportado documentación tanto al Ministerio como al diputado de Ceruel Existe, quien al parecer sí ha preguntado varias veces a la ministra sobre su disposición acerca de la central, pero no ha obtenido una respuesta clara y rotunda. Asimismo, teniendo en cuenta, y en el caso de Teruel Existe, que en los acuerdos de investidura entre esta formación y el Gobierno central, el Gobierno central admitía estudiar la creación de un fondo de la inversión desarrollada en renovables para aplicarlo en la rehabilitación del patrimonio y cultura minera, de forma especial para recuperar el patrimonio industrial, incluido el de la propia central térmica de Andorra. Pero nada se sabe ni de las decisiones del Gobierno autonómico ni de las decisiones del Gobierno central o sus acuerdos con la empresa, que de momento, es así, sigue su hoja de ruta, al parecer con la asistencia ministerial y autonómica. Y esos son solamente dos ejemplos. ¿De qué sirven entonces los esfuerzos locales? ¿Parecen incomprensibles esas órdenes de demolición por parte de nuestros mandatarios, cuando ya hace tiempo, pero sobre todo en los últimos años, por toda Europa, vemos una oleada favorable a la conservación de edificios industriales icónicos y a su respetuosa rehabilitación para diversos usos, con beneficiosísimos resultados sociales y económicos? Sin ir más lejos, la harienda de Ébora es parte ahora de la Universidad de Ébora. ¿Por qué aquí no? ¿Estamos o no estamos a favor de la sostenibilidad? La creatividad y el reciclaje social positivo. Creemos que la demolición sería un error imperdonable por parte de España para el patrimonio cultural, para la hacienda pública, para la historia de las clases trabajadoras y para el desarrollo integral de las comarcas y del propio Estado. Por eso, el medio rural turolense, Apudepa a su lado, y naturalmente Teruel existe, solicitamos encarecidamente y sin ningún empacho el apoyo y la facilidad de acceso a la consulta. La comprensión, el intercambio de ideas y la comunicación de quienes, como Hispania Nostra y los técnicos del Ministerio que conocen bien, y me consta que además ya han trabajado permanentemente hacia temas de patrimonio, especialmente en lo que yo más conozco, que es el patrimonio inmaterial, hagan caso, porque, y se pongan también un poco a nuestro lado, igual que se están haciendo estas jornadas, porque el empeño del medio rural es hacer bien las cosas, sin incoherencias ni despilfarros, cumpliendo entre todos los mandatos internacionales suscritos por España, ajustados a nuestra legislación, sencillamente porque nosotros sí creemos en el patrimonio cultural inmaterial de la palabra, y pensamos que, como nunca, ahora, en este momento, ese es un mandato de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por ajustarte al tiempo y sobre todo, prácticamente, por tu exposición. En lo que a mí, modestamente, me pueda corresponder, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, en esa importancia que ha cumplido Teruel existe en las cuestiones de identidad para el entorno terulense, pero también en esa especie de oídos sordos que hacen las administraciones a las reclamaciones de la gente, yo creo que es una cosa muy importante, y que seguro que luego suscita algún comentario o después, cuando abramos el turno de preguntas. Te llevo muchas gracias. Daremos, entonces, ahora el paso, daremos paso ahora, perdón, a Francisco Gutiérrez Alonso, responsable de la Casa Museo, Casa de las Doñas, en Cantabria, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Ya veo que somos 119 participantes, saludarlos a todos hoy por tener la deferencia de estar esta mañana en contacto por un motivo tan relevante para todos nosotros como es el patrimonio. Saludar igualmente a Lucía y a Izaskun, compañeras de mesa, y a Pedro como moderador de esta mesa. En primer lugar, quiero agradecer a Hispania Nostra la oportunidad que nos brinda de poder exponeros a todos vosotros y a través de esta plataforma prácticamente abrirlo a un conocimiento mucho más general. Lo que es una iniciativa muy modesta, muy modesta, que se está desarrollando en un pueblecito, una aldea de la vertiente cántabra de los picos de Europa. Lo que os voy a contar un poquito es cuál ha sido la génesis de lo que conocemos como la Casa Museo o la Casa de las Doñas, una iniciativa que arranca a finales del año 2009 a través de una asociación cultural. Estamos hablando de una iniciativa privada una poquita gente organizadas en torno a una asociación cultural que adquirimos a finales del año 2009 un inmueble que constituía el eje central de lo que fue una antigua tienda de campesinos durante el siglo XIX y el XX, que quedó deshabitada a partir del año 1982 cuando la última de las moradoras de la Casa, donde Mercedes falleció. Y la casa se cerró, estuvo en esas condiciones durante tres décadas más hasta que la asociación se hizo cargo inicialmente de los inmuebles, posteriormente de la rehabilitación y finalmente de darle un uso, un uso fundamentalmente un uso cultural. lo que empezó siendo simplemente una iniciativa de un, como digo, seis personas de adquirir un inmueble para tratar de conservarlo se acabó convirtiendo en algo pues mucho más trascendente que al cabo pues prácticamente de una década se ha consolidado y se ha convertido ya en un referente. Adquirimos esta casa que veis que era digamos la parte central de una antigua hacienda que conserva todos los elementos comunes no solamente la parte vividera sino que conserva también todos los edificios auxiliares las zonas donde se hacían las trillas donde estaban los animales donde se hacía todo el tema del pan y la matanza y un espacio circundante que delimita un muro de piedra que era la zona de la huerta de los frutales y el huerto de la hortaliza. recibimos la llave pensábamos que era ya para entrar a vivir pero nos encontramos con que había que hacer un trabajo un trabajo importante lo primero que hicimos fue meternos en el desván y empezar a escudriñar los papeles para intentar pues conocer quiénes habían vivido en esa casa cuáles habían sido las motivaciones para algunas de sus iniciativas con quién y cómo se relacionaron durante todo ese tiempo y a través de la documentación un archivo familiar no muy extenso pero como todos los archivos familiares muy interesante muy denso pues fuimos conociendo un poquito la familia fuimos conociendo también un poquito la casa y el entorno cómo se relacionaron con todos sus vecinos nos encontrábamos pues con el archivo con la biblioteca y a partir de ahí empezaron las reuniones con los técnicos porque habíamos adquirido una casa pero había que darle un uso y había que hacerle una intervención que fuese lo más respetuosa posible para digamos no alterar en lo sustancial lo que había llegado hasta nosotros porque podemos considerar que es una excepción el que se conserve a nivel de lo que es la vivienda popular un complejo un conjunto que conserve todos los elementos no solo los arquitectónicos conservaba también el vestuario el ajuar el mobiliario y pues con esos técnicos unos dedicados a la restauración y otros dedicados a arquitectos y aparejadores a definir cómo podíamos realizar las actividades pues fuimos definiendo poquito a poco cómo intervenir cómo actuar en la casa la fachada buena era esta la que da al oeste digamos no tenía mal aspecto la casa el cambio pues no es muy sustancial es que simplemente hemos encalado las paredes y hemos recubierto la hay algunas zonas que tuvimos que reponer prácticamente por completo porque las cubiertas tenían serias dificultades para mantenerse las goteras pues ya empezaban a causar unos daños importantes a la estructura hay que tener en cuenta que desde el año 1965 no se había realizado ninguna obra de mantenimiento en el inmueble y desde los años 80 el inmueble se había quedado desalizado actuamos como os he dicho en las cubiertas inicialmente las cubiertas porque era la garantía para poder conservar lo que quedaba dentro una de las decisiones fuertes y duras fue cómo realizar la obra si desalojábamos el interior o por el contrario realizábamos la obra con todos los elementos dentro fue la decisión que tomamos del modo que las intervenciones fueron en zonas muy acotadas para que el material que conservaba dentro de la casa nos inscriiese sobre todo en los periodos en los que teníamos que abrir al exterior pues las incidencias del tiempo la humedad el cambio de las condiciones dentro del interior del edificio este era el aspecto que tenía la casa cuando la adquirimos que fue en diciembre del año 2009 y sólo dos meses después en febrero del 2010 se produjo aquel fenómeno atmosférico que se denominó la ciclogénesis explosiva y fijaros lo que ocurrió arrumbó la chimenea y descubrió una parte sustancial de la cubierta con la enorme fortuna que acabamos de llegar nos acabamos de incorporar y ya tuvimos la oportunidad de actuar de inmediato para que el deterioro del edificio y sobre todo lo que contenía en el interior no fuese a más este es el aspecto actual una vez que se realizó la obra en la que digamos se ha hecho la reconstrucción fundamentalmente de las cubiertas y se han repuesto todos los enfoscados de las fachadas alrededor de la casa estaban todos los edificios de servicio entre ellos las zonas donde se realizaron las limpiezas del grano las trillas a los años 60 estos son espacios que se abandonaron en ese tiempo en ese periodo que hemos ido convirtiendo en escuelas manteniendo fundamentalmente la estructura de los edificios y buscando el acomodo sobre todo para la conservación y el uso alternativo vemos una parte de lo que fue la obra algunas zonas necesitaron unas intervenciones bastante severas otras en cambio pues la intervención muy liviana esto sería el espacio interior de una zona donde se limpiaba grano y que a partir de los años 60 queda en desuso y se acaba convirtiendo en un elemento en el que se realizan talleres actividades culturales audiciones musicales se convierte en una zona vividera una zona de relación una zona en la que continuamente hay actos culturales se conservan una parte de los elementos etnográficos y por otra parte se incorporan lo que son los elementos de uso actual en el interior de la casa nos ocurrió exactamente lo mismo la mayor parte de los espacios estaban en condiciones de uso otros en cambio habían sufrido deterioros importantes y el planteamiento fundamental fue el de reconstruir esos espacios sin alterar sustancialmente sus disposiciones la cocina tal cual la encontramos la cocina como la hemos dejado pero en algunos de ellos tuvimos que hacer ciertas actuaciones tuvimos que desmantelar por completo la trévede porque hace un momento hemos visto la chimenea una parte sustancial de la chimenea con la zoa de modo que le fue inservible el fogón y una vez que lo restauramos pues le dimos el aspecto que actualmente tiene y en el que fácilmente podemos imaginar cómo podía ser la vida cómo fue la vida a finales del siglo XIX cómo fue la vida a principios del XX en esa casa la casa se sigue utilizando ese es un espacio en el que en invierno alrededor de ese fuego y en la parte superior en la trévede la gente se reúne para hacer punto crochet o para celebrar una merienda o sencillamente para el fondo ocurrió lo mismo con otros espacios como el baño el baño la verdad es que era una rareza porque es un baño que se instaló inicialmente en el año 1933 una modernidad para un ámbito rural estamos hablando de una aldea de un vuelvecito los dormitorios les hicimos la intervención mínima simplemente pues eliminar los desconchones de las paredes y todos los rastros de los goterones o las filtraciones de cubierta de los últimos 30 años prácticamente los dejamos igual el despacho de los dones de los señores de la casa estamos hablando de una familia acaudalada propietarios de tierra pero también dedicados a actividades administrativas fueron durante algunas generaciones los secretarios del ayuntamiento y este es el despacho del secretario las galerías que eran las zonas donde se solazaban pues el deterioro y el abandono y las hemos vuelto a abrir otra vez hemos vuelto a colocar las cristaleras completas y hemos vuelto a dejar esos espacios utilizables pues servían y sirven para costura para lectura o simplemente para solazarse el comedor la salona que era el lugar de reunión donde la familia departía y donde celebraba fundamentalmente los bonquetes en algunos casos lo vamos a ver a continuación hemos hecho uso de documentación histórica para reconstruir algunas de estas zonas algunos de estos espacios los dormitorios de la primera planta y las zonas de las bajo cubiertas que estaban llenas de trastos y de muchos elementos etnográficos yo creo que nosotros no deberíamos denominarlos trastos porque todos y cada uno de esos objetos es una historia los adecuamos para poder colocar clasificar y organizar todo ese material otro de los de los desvanes lo habilitamos y se ha convertido pues una zona donde se celebran talleres presentaciones de libros veladas musicales exposiciones son espacios esto tiene 80 metros cuadrados estamos hablando de lo que es la disposición de una casa hay que digamos nos hemos tenido que acomodar a las circunstancias especificas de esos huecos de esos locales y acomodar los acuerdos a esos espacios en la zona exterior pues fuimos rehabilitando también todos los edificios lo que veis es el gallinero y la hornera donde se hacía el pan esto ya me había rehabilitado y ahora vamos a ver lo que era el interior de la hornera ahí es donde se hacía el pan y donde se organizaba todo el tema de la matanza y ahora vemos ya un poquito una vez que hemos reconstruido el horno y hemos reconstruido la chimenea baja donde se hacía todo el ahumado de los de las matanzas el cocido y sobre todo la destilación de los aguardientes en esta actividad no hubo distintos ni de géneros ni de edades se convirtió en digamos una iniciativa en la que participó prácticamente todo el pueblo a la presencia de algunos especialistas de algunos trabajadores se sumaba pues los amateurs el que no tenía conocimientos para pintar pues acercaba materiales algunos ya son trabajos de especialista como son los de la las reconstrucciones por ejemplo de la del del vestido o la reconstrucción de los espacios que lo hacía pues aprovechando pues fotografías documentación que existía en la casa y testimonios de la gente de la gente mayor del pueblo gente que tiene pues prácticamente 90 años y que conocieron cuando la casa estuvo en el funcionamiento año y medio después tuvimos ya la oportunidad de abrirla al público y se inauguró en el año 2011 se abrió como como museo que realizan visitas guiadas y un pueblecito que tiene pues 12 casas habitables de las cuales solo 6 se utilizan de manera digamos habitual y solo 5 4 en realidad están habitadas permanentemente que tiene una población de 9 personas ahora en invierno y censados somos 18 el más joven es quien os habla que tiene ya al borde de los 60 años todos a partir de ahí y en estos 10 años en estos 9 años de funcionamiento una aldea un pueblecito de 15 almas se convirtió inicialmente en el referente del municipio el elemento de referencia del municipio por extensión del valle progresivamente se fueron ampliando los horizontes a la comarca y finalmente a la provincia que en el caso de Cantabria como sabéis es comunidad uniprovincial lo es también de la comunidad pero fechas actuales 10 años después ya desborda lo que son los límites incluso de la propia comunidad a pesar de estar en un lugar muy distante de cualquier población importante nuestra capital de provincia Santander la tenemos a 120 kilómetros León que lo tenemos al al oeste está a 140 Oviedo a 180 y Valencia a 180 kilómetros estamos muy alejos de cualquier centro urbano relevante y aún así una iniciativa pequeñita de digamos de voluntariado porque no hay instituciones públicas ni hay digamos financiación aparte de la que tiene la propia asociación ha conseguido trascender hace tan solo dos semanas en ese espacio que veíamos de la Galvareta los citaderos del cereal se celebró un un concierto al que asistió un grupo lírico de la comunidad valenciana a estas alturas diez años después una iniciativa tan pequeñita puede tener una traslación espacial mucho mayor pues agradeceros la atención porque veo que mi tiempo se ha consumido e invitaros a que bien de manera virtual o bien de manera física pues os acerquéis y nos visitéis muchísimas gracias a todos por vuestra atención y a vuestra disposición para cuanto desee bueno pues muchísimas gracias ha sido una una exposición interesantísima y me han surgido muchas 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 preguntas seguro que a la gente que nos acompaña también luego pues a ver si tenemos tiempo de poderlas comentar no solo de recuperación arquitectónica yo también por lo que veo de recuperación de la memoria todo ese trabajo documental parece una 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 acción muy interesante y sobre todo muy bien muy bien muy bien estructurada ¿verdad? bueno pues a ver si luego surge alguna otra pregunta yo tengo las mías por si acaso damos paso ahora pues a Izaskun Villena Marcos directora técnica de la fundación Rehabitar Sierra de Campos cuando quieras buenos días Pedro muchísimas gracias por esta presentación y por invitarnos a Hispania Nostra a participar evidentemente en estas jornadas que nos parecen pues maravillosas personalmente creo que lo que he escuchado hasta ahora es fantástico desde el punto de vista de bueno Francisco Burrillo lo que nos ha estado exponiendo de la despoblación pues también incidir un poco en por qué la fundación Rehabitar surge básicamente es uno de nuestros pilares básicos y por otro lado bueno pues saludaros a Lucía y a Paco Lucía que nos has hecho una introducción buena beligerante Terol existe yo diría y añadiría que tierra de campos también aquí estamos y Paco bueno pues la verdad es que con qué cariño estáis tratando la casa de las doñas que me resulta familiar porque hemos estado trabajando también en Grajal de Campos que está al lado de las dueñas el origen de Cluny en nuestra en nuestra comarca aquí en tierra de campos bueno pues yo quería hablaros un poquitín de bueno para nosotros que es la fundación Rehabitar como decía tierra de campos tiene 4.360 kilómetros cuadrados datos que se extraen de un documento de Ángel Vaca de la tierra de campos en sus bases en el siglo XIV realmente la población que tenemos pues no llega a 0,12 habitantes por kilómetro cuadrado en densidad ahí también establecer un poco las comparativas de lo que nos decía Francisco Burrillo por ejemplo bueno pues en Valencia tenemos en 80 municipios 22.000 habitantes repartidos lo que pasa que bueno el dato evidentemente incorpora los de las ciudades menos de 100 habitantes poblaciones tenemos dispersas un montón y en una pequeña localidad en Cuenca de Campos de 260 habitantes pues surge bueno una iniciativa hace más de 7 años en la que bueno pues poco a poco al modo de las doñas iniciamos una pequeña restauración de la casa de oficios a través de bueno pues una serie de talleres de construcción con tierra que luego os mostraré en las diapositivas esto avanza con el tiempo y al final conseguimos bueno pues crear una estructura que para nosotros es la fundación la fundación realmente es como un pulso es como un corazón que está latiendo y que realmente la energía que hace que se mueva son las personas verdad las personas que que al final incorporan pues una pequeña familia yo diría de 22 personas privadas que se comprometen para comprar un convento del siglo 14-15 que realmente es una extensión bueno pues pues bastante grande y evidentemente es un es un es un proyecto desde una escala que quizás hasta nos supera ¿no? en ese sentido pero lo estamos intentando la particularidad de este patrimonio del convento es que básicamente sus muros el 90% de su construcción es de tierra son técnicas de construcción con tierra que es lo que la fundación pretende rescatar en tierra de campos no solamente el elemento del propio convento sino además como luego veréis bueno pues la iniciativa padrina un palomar que ha surgido como spin-off dentro del seno de la fundación y todo ello pretende además incorporar la creación de nuevas fuentes de riqueza con una pequeña industria productiva que ya está funcionando y básicamente creemos que desde nuestra creación bueno pues la forma de llegar a las personas y la forma de difundir un poco nuestro mensaje es a través de esos talleres formativos de concienciación de sensibilización de las técnicas de construcción con tierra y también invitar a que conozcan nuestra zona a las personas que puedan atraerles este tipo de construcciones de paisaje como es el nuestro la historia y la tradición que atesoramos y que conservamos y como yo decía bueno pues al final una bombilla sola una luz sola no hace nada si no estamos acompañados y ahí bueno pues siempre hemos intentado crear bueno pues una pequeña red no solo de personas comprometidas que aportan evidentemente sus propios recursos sino también una serie de profesionales y de técnicos más jóvenes que nos están acompañando y que nos están ayudando a desarrollar todos estos proyectos al final esa es la base un poco de lo que nosotros intentamos hacer es generar actividad generar desarrollo económico porque todas ellas todas las personas al final se meten un poco en la rueda económica de los recursos que nosotros en dos o tres años hemos sido capaces de mover el primer año de nuestra creación fue algo para nosotros fantástico y maravilloso tuvimos un presupuesto de unos 100.000 euros algo inconcebible para nosotros hicimos una pequeña intervención en el convento porque era necesario y bueno y nos han acompañado además de lo que os decía ¿no? empresas e instituciones en este pequeño recorrido que llevamos adelante es muy importante nuestro paisaje como bien patrimonial hablo siempre un poco bueno pues de esta de este desierto de tierra de campos pero con sus colores cambiantes con sus cuatro estaciones con realmente bueno pues el alma ¿no? que es capaz de rescatar por ejemplo pues Díaz Caneja en sus cuadros que al final es lo que hace que nuestro paisaje sea también un recurso importante no solo desde el punto de vista bueno pues de imagen sino también desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos que al final es la tierra que es la cal que es el yeso en nuestros edificios ¿no? entonces bueno en ese sentido este tipo de construcciones queremos ponerlos en valor los guardaviñas las casetas de era los molinos de viento que se están deteriorando y bueno pues poco a poco desapareciendo o los palomares como os decía bueno pues es una de las partes importantes o este es el convento de San Bernardino que estáis viendo que tiene bueno pues una extensión de unos 9.000 metros cuadrados de una parcela con una superficie construida de casi 5.200 5.300 metros cuadrados disculpa Izaskun es que si estás enseñando imágenes no estás compartiendo pantalla para que lo tengas conociendo ¿no estoy compartiendo pantalla? no ahora mismo no ah perdón a ver ahora ¿ahora? ahora sí sí ahora sí ah pues disculpad yo pensaba que lo estaban viendo ay lo siento mucho bueno pues acabo de dar cuenta si no te lo habría dicho antes discúlpame los palomares el convento bueno pues realmente avanzo porque si no me voy a quedar sin tiempo creo quedan elementos muy importantes dentro del propio edificio como es este alfarge horizontal policromado del siglo XV e intervención importante que desarrolló la fundación en 2018 fue el acometer un poco bueno pues la consolidación de esa cubierta se desplomó en el invierno y acumulaba todo su peso en la base estaba dañando el alfarge horizontal que había justamente en su parte inferior quedan bueno pues estas yeserías con esta arquitectura verdad la cúpula una serie de frescos de pinturas que todavía se atesoran y bueno pues realmente el proyecto es un proyecto muy ambicioso desde aquí os hacemos un llamamiento a todos los miembros de Hispania Nostra para que evidentemente nos ayudéis porque conocemos iniciativas muy bonitas que estáis haciendo como en Fuente Odra aquí en Valencia y con un éxito increíble bueno pues aquí os mostramos un poco nuestro pequeño bueno pues tesoro al final el poder rescatarlo para el futuro que todavía conserva bueno pues los suelos empedrados este proyecto quiere trascender un poco hacia la industria agroalimentaria lo ha conocido uno de nuestros grandes cocineros que es Martín Berasategui y él mismo bueno indicaba ahí en una de las notas que este proyecto os va a dejar a todos con la boca abierta verdad el esfuerzo que estamos desarrollando desde la Fundación Rehabitar gracias a todas nuestras personas como Giovanni Julio incluso bueno nuestro presidente que está ahí en la imagen la verdad es que son pequeñas iniciativas de consolidación de partes dañadas un muro por ejemplo con técnicas de construcción con tierra en este caso bueno pues ensayábamos un muro de tierra vertida un tapialejo que al final es un pseudo hormigón pero configurado con tierra aquí tenéis una serie de imágenes bueno pues de esos momentos que se desarrollaron en 2018 2019 y una parte también que destacamos es la parte de las industrias culturales porque creemos que sin ello no vamos a ser capaces de llegar a nuestra a nuestra a nuestra gente ¿no? mostrar lo que hacemos con unas jornadas de puertas abiertas del patio con luz y sonido ¿verdad? el patio del convento llegar a los niños evidentemente la educación hemos hecho varios talleres desde el en las ferias innova tierra o nuestra presencia en ARPA en la feria de arte y patrimonio de Castilla y León y bueno pues lo que os decía el llevar a gente a que esto el edificio nuestro patrimonio se conozca se difunda colaborando bueno pues desde gente pues del conservatorio músicos creativos con diferentes programas por ejemplo de desarrollo de un congreso internacional de cambio climático y de medio ambiente incorporando bueno pues jóvenes creadores como Gonzalo Páramo que le veis aquí en la imagen con sus tapices hablando de la calidad del aire más limpio de Europa que se encuentra presente en Tierra de Campos o artistas como César Barrio Vicente Alemani y Raquel que acuden a Tierra de Campos desde Madrid bueno pues para desarrollar un proyecto que para nosotros es la fusión de la arquitectura de tierra y los palomares y la industria agroalimentaria que es ese proyecto que os contaba a Padrina un palomar ¿no? El secreto de las luciérnagas al final es una proyección de imagen y de sonido en un entorno de palomares pues derruido en ruinas pero que con una vocación un poco bueno pues de expresar esa belleza ¿no? que todavía albergan este tipo de construcciones y que al final bueno pues las personas como los artistas que han participado con nosotros han sido sensibles a ello y han creado más belleza ¿no? el primer año fue en 2018 en Guaza de Campos sin haberlo prácticamente previsto pues se congregó allí un grupo de unas 300 personas para nosotros el pueblo para que os hagáis una idea tiene 33 habitantes entonces para nosotros fue la verdad es que una maravilla y desde aquí agradecer mucho muchísimo el esfuerzo no solo de los propios artistas a César Barrio sino también a los técnicos ¿no? de luz y de sonido que se esmeraron pues para poder conseguir este tipo de imágenes mágicas bueno como os decía nuestros talleres en la casa de oficios y se iniciaron bueno pues aprendían aprendiendo cómo colocar adobes cómo crear fabricarlos cómo hacer rebocos soleras de cal romana hemos hecho una serie de cosidos estructurales retacados incluso en otra iniciativa en otro taller un muro de balas de paja de 33 metros de largo en cuestión de un fin de semana bueno pues con todo un equipo de gente liderados por nuestros monitores Antonio Rodríguez que es nuestro albañil de referencia del que hemos aprendido muchísimo y bueno también que hemos ido por dos años en 2013 y en 2019 a Earth de USA al otro lado digamos del océano a contar bueno pues nuestras iniciativas ¿no? lo que estamos haciendo como os comentaba al lado de las dueñas de San Pedro de las dueñas en Grajal de Campos también en el Palacio de los Condes de Grajal hemos hecho una pequeña intervención en uno de los talleres de Arpatierra ahí veis otro muro y a todo el equipo de voluntarios ¿no? y de personas que participaron bueno pues para generar un muro y resolver un conflicto entre un particular y el ayuntamiento porque no podían desarrollar la obra a la antigua usanza o con las técnicas tradicionales es fantástico el conjunto construido y monumental de Grajal de Campos que supongo lo conocéis todos y como os decía bueno pues la fusión un poco de patrimonio y gastronomía que es esa industria productiva y la creación un poco de una actividad económica que os voy a dar cuatro datos que para nosotros bueno pues es un producto agroalimentario de calidad el pichón bravío que denominamos Alas de Campos una iniciativa que destacan los cocineros de digamos de alta de alta gama y bueno pues realmente es para nosotros un gusto haber creado por ejemplo pues una empresa con dos puestos directos de trabajo con otros dos a media jornada que en un matadero en un municipio pequeñito de Cuenca de Campos se esté invirtiendo y que haya pues presencialmente allí por lo menos los días de proceso ocho personas casi semanalmente bueno y como decía una industria pequeñita que en cuestión de un año pues también ha movido pues un pequeño volumen económico de unos 100.000 euros que para nosotros pues también es un gran logro y todo ello bueno pues fruto un poco de todos esos estímulos esas personas ese latido que para nosotros es la Fundación Rehabitar que es una una entidad viva y que es una entidad abierta a todas las personas que quieran evidentemente apoyarnos y participar creo que se me acaba el tiempo agradeceros a todos bueno pues vuestra vuestra paciencia pues muchísimas gracias yo creo que que tu discurso es tan agradable que por eso no nos hemos dado cuenta que no estaba el PowerPoint ay que pena pero luego si lo viste estabas luego si luego ya apareció estabas hablando estabas hablando entonces estábamos muy atentos todos entonces no nos hemos dado cuenta de que no estaba el PowerPoint así que enhorabuena por el discurso enhorabuena por esa por esas actividades esos proyectos que a mí me han parecido fantásticos y que y que sin duda vamos están teniendo evidentemente un impacto en el en el territorio ¿no? está clarísimo en el territorio